Música Mi nombre es Julio Valladolid Rivera, natural de Huancayo, pero con residencia ya más de 40 años en Ayacucho, Huamanga, donde he sido profesor de la Facultad de Agronomía en la Especialidad de Genética y también Fisiología Vegetal. Investigador de los cultivos andinos desde ese entonces y estos últimos 25 años, un humilde aprendiz de la agricultura andina, de esta sabiduría ancestral, cuyos únicos expertos son los propios campesinos. Esta experiencia puede servir a la reflexión de otros jóvenes técnicos que se encuentran ahora preocupados en mejorar el bienestar de las comunidades campesinas. Ayupi suma causa. O sea, vivir bonito en familia, también se puede decir vivir a gusto con nuestras costumbres, pero siempre en comunidad o simplemente vivir bien. La agricultura campesina andina es la base de este vivir bien, porque vivir bien en última instancia es comer bien. Y comer bien en la cultura andina es comer diversidad de plantas, pero comer bien diversidad en forma comunitaria. Vivimos comunitariamente, vivimos en familia, a esto en quechua se llama ayu, pero el ayu no es solamente conformado por las personas que viven en una comunidad, o en el territorio de una comunidad, sino el ayu también está conformado por las plantas, los animales, el cerro, la luna, las estrellas, etc. Y también con sus deidades, o sea, con lo sagrado, con sus deidades que son, pues, en este caso de la cultura andina, deidades son la Pachamama, Madre Tierra, otra deidad es Yakumama, Madre Agua, o Kausaimama, Madre Semilla, y también ahora, bueno, el Taitainti, el sol, la Mamaquilla, la luna, también los Apus, y que los Apus es un término quechua que se refiere a los cerros, que tiene connotaciones sagradas para ellos de mucho respeto, son los cerros protectores de la comunidad. Lo que hay que resaltar es que todo hay una relación de familiaridad, padre, madre, abuelito, todos somos familia. Por eso acá ponemos que el ayu es que somos todos, y cuando decimos todos es la saija, o sea, la naturaleza, los runas, o sea, los humanos, las huacas, o sea, todo lo sagrado. Es una crianza mutua, donde es fundamental el cariño y respeto, pero no cualquier cariño y respeto, sino el cariño y respeto de familia. Ellos se consideran hijos de sus padres, pero también, ¿no?, de la luna, también de la tierra, Pachamama, también del agua, Yacumama, también de las diversidades semillas, ¿no?, este, Kausaimama. Entonces, y no es una cosa de decir, sino cuando uno está en la comunidad ve las expresiones de profundo cariño que tienen, ¿no?, y estas expresiones no son otra cosa sino lo que ahora llamamos rituales, lo que se dice saberes de crianza de la diversidad. Estos saberes de crianza, tal como lo conocen los campesinos, le llaman ellos señas secretos y las prácticas de cultivo, ¿no? Las señas son, pueden ser astros, pueden ser la flora y la fauna silvestre, ¿no? Entonces, ellos están observando el cambio de brillo de las estrellas, por ejemplo, en la constelación Las Pleas, Las Pleas, alrededor de la fiesta de San Juan, el solsticio de junio, aparecen, muy de madrugada, aparecen en el horizonte noroeste. Cuando aparecen, si ven que estas estrellas son muy brillantes, ¿no?, dicen, esto va a ser un año con lluvia. En comunidades aymaras del lago Titicaca, conocen 11 clases de luna. Y cada luna, la influencia que tiene sobre la crianza de la diversidad de plantas o la crianza de la diversidad de animales. Entonces, están conversando, pues, ¿no?, a través de las señas, con los astros, con las plantas, con los animales. Y en una agricultura de secano, como es la nuestra, donde el 64% de todos los campos de cultivo dependen de la lluvia. El 64% dependen de la lluvia. Si no hay lluvia, no hay chacra. Si no hay chacra, no hay comida. Si no hay comida, vienen todos los problemas sociales. La otra, el otro secreto para tener suficiencia alimentaria, a pesar de toda la variabilidad del clima andino, es en cada chacra sembrar una mezcla de especies y variedades. Eso es lo que llamamos policultivo o asociación de cultivos, ¿no? En una comunidad, la familia campesina tiene varias chacras, no es una sola chacrita, tiene varias, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la variabilidad climática, mayor número de chacras tiene. Cuanto menos sea la variabilidad, será menos, ¿no? Pero, en términos generales, como ilustración nada más, en las partes bajas están las chacras donde van a sembrar los glanos andinos, en la parte intermedia, la comunidad, donde se va a sembrar la diversidad de tubérculos, y en la parte alta están los pastos naturales para la crianza del ganado. Están dispersas. De tal manera, si viene una helada, si viene una granizada, puede afectar a algunas plantas, pero a otras se salvan. Y, haciendo esta clase de agricultura en mezcla, haciendo esta clase de agricultura en diferentes sitios y en diferentes momentos, siempre, al final, van a tener suficiencia alimentaria. También se cría suelo. El suelo también es otra persona, de mucho respeto, Pachamama, por ejemplo. Y las evidencias que tenemos a lo largo, alto y ancho de todos los Andes, es, pues, la presencia de los andenes, ¿no? Es una forma de criar suelo. También, simultáneamente a la crianza de los suelos, se la crianza del agua. En ciertas partes del altiplano puneño, se tienen depresiones naturales, cientos, ¿no? Que en la época también lluvias se llenan de agua, ¿no? Y son, y alrededor de esas pequeñas lagunitas se hace chacra. También vivir bonito significa recuperar esta capacidad que siempre lo hemos tenido de trabajar comunitariamente, ¿no? En grupos de AINI. Tenemos el caso para la crianza de las lagunas, del suelo, de los cultivos mismos, ¿no? Felicemente, todavía se sigue practicando eso, ¿no? En varias comunidades. De las 6.700 comunidades nativas, alto andinas y de la selva, ¿no? Este, todavía, ¿no? En gran parte de ellas todavía hay esto. Otra sabiduría que tenemos que abrir los ojos y también fortalecer es los llamados guatunacuis. Los guatunacuis son un intercambio ritual de diversidad de semillas que desde la época prehispánica se ha practicado siempre, ¿no? Estos guatunacuis principalmente se realizaban en lo que ahora llamamos restos arqueológicos, ¿no? Estos centros ceremoniales, ¿no? Son, en realidad, lugares donde después de hacer todos los rituales, ¿no? Este, en este caso, por ejemplo, en la fotografía se ve a la diversidad de semillas, ¿no? Venía el intercambio ritual de la diversidad de tal manera que las familias que participaban en estos, al regresar a sus chacras, iban llevando mayor diversidad de semillas. Suficiencia alimentaria, en palabras de un campesino cajamarquino de la comunidad de Jocos, para él era sembrar de todo. O sea, cuando dice sembrar de todo, es sembrar diversidad de semillas para comer de todo. O sea, diversidad de comidas, ¿no? Y lo más bonito, entre todos. Pero para todo esto se requiere fortalecer la organicidad comunal, ¿no? La organicidad comunal, o sea, el trabajo en Aine, el trabajo en Minca, ¿no? Y liderado por nuestras autoridades tradicionales. Tal como estamos ahora viviendo en un contexto de cambio climático, y en un contexto de globalización, ¿no? Este, la agricultura campesina andino-mazónica, se constituye en una alternativa, ¿no? O la alternativa social, cultural, económicamente más viable frente al cambio climático. Para seguir teniendo suficiencia alimentaria, ¿no? Y suficiencia alimentaria para la mayoría de la población del país. Hay un término en quechua que se llama Kachikán Chikrakmi. Significa seguimos siendo. Kachikán Chikrakmi. Kachikán Chikrakmi. Kachikán Chikrakmi.